Señores, señores, atención. En el 2017 un evidente dijo que Trump iba a tener un atentado al aire libre. En el 2017 lo dijo. Va a estar con nosotros de Sireta Vares, la gran tarotista evidente, que va a contarnos. ¿Qué comienza a partir de ahora? El atentado contra Trump es el comienzo de una nueva década. Y lo va a decir. Más profecías. Hoy no se lo pierdan el programa y vayan opinando. Ustedes también en el chat qué opinan de este tema. Bueno, mis queridas comadres, pues para agarrar más seguidores vamos a hacer cambio de cámara, Jager, porque resulta que Dana Paola, así como usted lo escucha, comadritas, yo no sé si realmente sea su inclinación o lo hacen por publicidad, pero usted como mamá me gustaría que hagan una encuesta. No me importa que algunas se quejen de la encuesta. Nosotros nos damos cuenta de sus pensamientos. ¿Usted qué piensa? Su hija, su adolescente va a estos conciertos y Dana se vuelve, porque lo decimos, ya lo había hecho en una ocasión, a besar con una mujer en el escenario. ¿Usted qué piensa de esto? Y luego no, un besito, ve el besote que le da la bailarina. ¿Es realmente su preferencia, su gusto? Yo me pregunto, comadres, en caso de que sea su preferencia, que sea bisexual, bueno, sería cuestionable porque a Dana Paola la siguen muchas niñas que a lo mejor pueden pensar que es normal, como hemos visto ahora en la actualidad, las que somos mamás, que muchas niñas chiquitas piensan que es normal. ¿Usted, comadrita, qué piensa al respecto sobre estas situaciones? Y ojo, si no es bisexual, lo están haciendo nada más para llamar la atención y en este paso, pues cuando las ven niñas chiquitas, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Tú qué piensas, Javier? Bueno, mira, primeramente es una moda, esto lo inventó Madonna cuando Brindis Piers y Cristina Aguilera se le montaban encima. Ella les dio un beso a cada una como diciendo, ustedes son mías, ustedes son mis hijas y son las princesas porque sigo siendo la reina. Ahí empezó esta onda de los besos en el escenario con mujeres. El tema es que si las verdaderas lesbianas o las verdaderas bisexuales, como en el caso de Karol G, que tiene a su novio, pero también de vez en cuando le gusta la corista, son realmente bisexuales, de verdad son bisexuales, como Kazú, que es bisexual, Kazú le gustan las mujeres como le gustan los hombres. Entonces, en este caso yo creo que Dana Paola está jugando, Elisa, haciéndose la transgresora. No sé si le viene bien, o sea, ya está grande Dana Paola para ser, no es una chica de 20 años. ¿Cuánto tiene Dana Paola? Mira, Dana Paola tiene, ya que, a ver, me lo buscas, Javier, debe tener sus treinta y tantos, pero yo quisiera que le hicieran esa encuesta a las mamás. ¿Cómo ven esta situación? 29 años, digo, ya está peludita, ya no se cose el primer hervor, la verdad que... No, ya está peludita y la verdad que yo no creo que Dana Paola sea bisexual, pero que está jugando. O tal vez sí, Elisa, tal vez se cansa de los hombres y jugando. Pero eso, si no lo es, ¿es mala onda con quién? ¿Es mala onda con el público? ¿Es mala onda que engañe a la gente? ¿Es mala onda que a lo mejor tantas niñitas que la siguen? Y que si ellas todavía no tienen su sexualidad bien definida, pues es confusión y mentira, ¿no crees? Mentira porque si no lo es, ¿por qué miente? Claro, porque es un juego que no lo es. Y la que realmente lo es, porque, digo, tengo información, Elisa, que por ejemplo en el caso de Kazú, Kazú se metía en los baños y sí se besaba con mujeres porque tenía ganas de... Hay una droga en Miami que se llama la Tizu. La Tizu, las mujeres las vuelve como muy lesbianas, no sé, como que... Tengo amigas mías que venden ropa para mujeres y son acosadas por bailarinas, escorts, y eso que toman la droga a Tizu, las agarran en el baño y la empiezan a toquetear y no son, mis amigas que no son lesbianas, la verdad que no se puede ni entrar a los baños de mujeres en Miami porque hay una cosa ahí de tocadera muy fuerte. ¿Qué estamos hablando, Elisa? ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay! Pues vamos, mis queridas comadritas, porque ¿qué creen, comadres? Aquí se había comentado que hay un gran parecido del señor Cristian Nodal con Capulina. Quisiera que ustedes nos dijeran si realmente existe el parecido o nada más son pura gente que está hablando. Vamos a ver este video y usted dice, comadrita, a ver, la nariz la tiene una guileñita, el tipo de ceja, puede ser, el bigote. El diente Luis Miguel no lo tiene. El bigote, ¡ay, sí, sí se parece! Ajá. Sí se parece. Pero... Vean ustedes, sigan corriendo el B-roll con todas las fotografías, porque hay varios ángulos. La nariz yo creo que sí es 100% y el ojo, el ojo como de rayita, sí, sí se parecen. Me perdonas, mi querido Javier, pero sí hay un gran parecido. Ahora que fue el nombrado entre los 50 más bellos, vean la nariz igualita. La forma de cara, la cejita, el bigote, la cara, igual los cachetitos, hay un gran parecido. No lo podemos negar si es evidente. ¿Tú qué piensas al respecto, Javier? Bueno, sí, puede ser. Digamos, Nodal, no sé si para las mujeres es guapo o no es guapo. Pongan comentarios ahí, qué les parece, si es guapo o no es guapo. Y la verdad es que, ay, no, es que me estoy como un poco perturbado. ¿Por qué? Porque me pasaron un par de imágenes del OnlyFan de Kazoo. ¿Qué? Y hay una que está horrible. ¿Qué está haciendo? Y parece que se está tocando con el gato. ¿Cómo con el gato del gato? Sí, no, está como acostada a Kazoo y se empieza a tocar aquí, como a masturbarse y sale el gato. ¿Un gato? Un gato de verdad. O sea, que lo tiene ella ahí. Ay, qué feo. Tiene el gato mientras ella se está masturbando, me pareció, me dio un asco. ¿Pero se puso el gato ella ahí? Sí, abre la sábana, se empieza a tocar y entonces sale el gato. No utilicen animalitos para hacer el gato. No, no, por favor, Kazoo, no llegues tan lejos. Que sea, hay que echarle a peta. Imagínate, pobre, a ver si no le da al gato una enfermedad en su garganta. La verdad que qué feo eso que estás diciendo. No, pero es verdad, no estoy mintiendo, esto es verdad. Lo que pasa es que no lo podemos mostrar, Shager no nos deja. Señores, el corte de Ángel Aguilar. Ah, quiero decirle que fracaso total de Ángel Aguilar en Ensenada. Acaba de suspender en Ensenada el jaripeo Los Aguilar porque no vendieron ticket. Ojo, porque la prueba de oro, Elisa, es México. Yo no confío, en Estados Unidos, Europa, pueden llenar, pero ojo con México. Y así Angelita tiene su nuevo corte de pelo. Pero antes de que te vayas al corte de pelo, ibas a presentar tú también un comparativo. A ver, vuelvalo a poner mi comparativo. Ya se presentó, dicen. Vuelvelo a poner de cualquier manera porque lo estoy pidiendo. Ahí está, eso lo ibas a presentar tú. Pero no era virrol, eran las fotos que tienen estáticas, chicos. A ver, bueno, esto ya está. Vamos con el corte de pelo de nuestra querida Ángel Aguilar. ¿Qué onda? A ver. A ver, vamos con este corte de cabello que se hizo, la Angelita. Vamos a ver, mi querido Javier. Ya que se ve como señora está, se le ve un bigote, ¿no? En la foto de la derecha. Pero parece un hombre. Si o no se ve un bigote, comadre. Parece un hombre. Sí, la verdad no me gusta mucho. No, pero ya se está haciendo el corte como caso. ¿Sí o no? Eso es lo que estaban diciendo. Lo que pasa, Lisa, que también el corte que tenía antes ya se estaba poniendo de moda, que era como acampanado, ¿no? Ese se debió haber dejado a mí, se me hace que así se ve mejor. Bueno, pero hasta su hermano, Leonardo Aguilar, se burla de Angelita. Dice que tiene demasiado brilla, brilla. Vamos a verlo. La escasez de papel aluminio en los superes no es por el huracán, es por el nuevo vestido de Ángel Aguilar. Fíjate, eso es por lo que le dijeron en Argentina que tenía la cola de peluche. Ahí está. Yo creo que se referían a sus vestidos zampones. Yo, pero acá el tema era el brillo y el aluminio. Hay una cosa que hizo Pepe Aguilar horrible, que fue decirle a su hija en una entrevista que valía más que su caché porque se había besado con Nodal. Y la humilló en una entrevista en Texas horrible. Él le dijo, sí, mi hija ahora, ¿quién gana más de todos ustedes? Bueno, mi hija ahora gana más porque se besa con Nodal en el escenario. Y la chiquita sintió una humillación ahí adelante. Qué malo es Pepe Aguilar, de verdad que es. Qué tipo tan ególatra. ¿Y por qué no lo ponemos acá? Yo lo mandé, pero no es una entrevista. Es viejo, viejo. Es viejo y es de un programa con Omar Chaparro. Guau, qué fuerte. Estrella TV. Pero fíjate cómo desde cuándo ya se andaba besando con Nodal. Y cuánto Pepe ya odiaba, ¿no? Guau, oigan con más respeto, ¿qué creen? Fíjense, nosotros les dijimos el viernes, porque es una realidad, no se casaron. No se casaron, esto se lo dice Chismenolay. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos? Una nueva imagen. Y yo creo que ya hay compromiso. Vean este anillo que la gente empezó a decir. Tremendo garbanzo que carga en su mano, precisamente en el dedo del anillo. Qué rápido va Cristian Nodal. Por eso yo creo que los papás deben estar infartados. Pero yo creo que después de las buitronas que tenía como Belinda y Casú, yo creo que deben de estar agradecidos que sea cuando menos una niña rica, que no se va a ir tan desaforada por el dinero. Pero ya se ve que están gastando Nodal millones en ella. Ese niño debe costar una barbaridad, ¿no? Mira, acá hay un detalle que nadie se dio cuenta. A ver. Esta es la primera vez que Nodal está con una menor que él. O sea, Belinda y Casú fueron más grandes. Y es verdad que a Nodal le gustan más grandes. Porque le enseñan cositas, porque le dan un poquito de morbo, que saben un poquito más, que le dan tres vueltas, que le gustan. Hay hombres que le gusta que la mujer le dé tres vueltas. A mí no me gusta. Pero hay hombres que le gusta esa cosa más sumisa. Pero Ángela es más inocente. Y además de que es Ángela Aguilar menor, es una chica con menos mundo que Casú y que Belinda. Así que Nodal eso. Y saben que hay muchas cosas que van a empezar a salir que de a poquito las vamos tirando. Bueno, Elisa, vamos a un tema muy fuerte en minutos porque viene la vidente que va a hablar de Donald Trump, señores. Ella lo predijo en el 2017 de Zileta Vare. Si usted la conoce, es una de las mejores de América. Va a estar con nosotros en exclusiva. Vayan compartiendo. Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. No te lo puedes perder. Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo. Pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Suscríbete al canal!